¿Qué pasa chicos? Soy Herier. Vamos a continuar, ¿vale? The Chant, capítulo 4, si no me equivoco. Estamos en la mina, ¿vale? Siguiendo a... ¿Cómo se llama? ¿A Sony? Vale, al menos hay luz, ya ves. Ok, ¿por aquí qué hay? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Estamos empezando! Sorbito. ¡Uf! ¡Es un frío! ¿Esto qué es? Un fusible. ¿Qué pasa? ¿Es solo un sapo gigante? Confirmo, no es un sapo gigante. ¿Qué hay aquí? La banda. Vale, ponlo. Nice, ¿no? Vale, puedo ir por ahí, pero también puedo ir por donde me caí. Fusta de fuego, bien. ¿Esto qué es? Los aceites esenciales ralentizan y dañan a los enemigos. Inventario lleno. Ah, eso es lo de la salud. Ah, aquí me falta otro fusible también. O sea, que por aquí no puedo ir, ¿no? No conviene, supongo. ¡Eh! El sapo. Entrar el vestido es bloqueada. Una subespecie del sapo de Surinam, propia de la isla de Glory. Está infestada con gusanos de la penumbra parasíticos que se encuentran cerca de depósitos prismáticos. Una vez expuestos a la energía prísmica, los gusanos actúan como un agente mutagénico. Inflaman a los sapos y suplen numerosos órganos como la lengua, que es el más apreciable. Ese fue el bicho de antes. Vale, tenemos el camino por el que pusimos el fusible y también por aquí, ¿sabes? Aunque por aquí entiendo que igual no, porque me está afectando. Vámonos de aquí. Vamos para allá. Silencio. El sapo, ¿no? El fusible, vale. Lo tengo. ¡Vaya donje! Gordo. ¡Ah, que hay dos! ¿What? ¡No, no hay dos! ¡Hay más de dos! Hasta luego. No quiero saber nada, ¿eh? Tres, no. O sea, dos tiene un pase. Tres, no. ¡Ay, me estoy tomando un cafecito, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Tengo que entrar ahí? ¡Trocho, eh! ¡Coño! ¡Come las pelotas! ¡Vale! ¡Doteado! ¿Ha muerto? No. Toma sal. ¡Vaya donje vais a un sapo, ¿no? Oye, esto es como un boss, loco. Aguanta muchísimo. Vale, se le ha explotado otra cosa. Vale, donje. ¿Vas a morir o...? No sé si lo estoy matando. ¿Lo he matado? ¡Qué asco! Vale, sí que lo está matando, sí. Ah, no es complicado, ¿eh? Los enemigos no son muy complicados. Les spameas el ataque. Y voy a tomar por el culo. Otro fusible. ¿Y ese fusible dónde va? Jengibre. Ese fusible dónde va, tío. ¡Ay, qué rico! Este ya está puesto. Este también, creo. Sí, ¿no? Este fue el primero. ¿Arriba? Allí, ¿no? Claro, por aquí. Aquí es donde estaba Sony. Ozuni. Ozumi. ¿Cómo se llama el hijo de puta ese? Encuentra Sony. Debe de haber ido por aquí. El sapo me comió un montón de... De fustas, tío. Aceites esenciales. Clase mística. Lanzamiento, daño y ralentización. Trampa, atrapa y causa daño. Voy a ponerlo aquí. Por si lo utilizo. La magia no la utilizo yo mucho, ¿eh? Voy a poner esta, sí. Yo creo que es mejor, ¿no? Meterles slow. Porque esto no hace daño, ¿verdad? Esto solo repele. Basura. Estoy grabando, ¿tengo audio? Si no. Ese era técnicamente el primer boss, ¿no? O segundo, ya. Coño. Ah, que estamos en un pueblo. Sorbito, gente. Joder, parece un laberinto, ¿no? Visto desde aquí. Mira, esa torre hay algo. Por aquí no se puede ir. ¿Por qué no vas en sigilo y le clavas un cuchillo en toda la nuca? No, la linterna. Vamos a recuperar la linterna. Cerrada. El geodomo está por allí. Vale, tenemos muchos sitios que recorrer. ¿Esto no se puede abrir? No. Hay cositas, ¿eh? Por aquí hay cositas. Vale. Planta de salvia. Nos permite hacer esto. Perfecto. Pongo místico. Tenemos estas escaleras. Por ahí no se puede ir. Cerrado también. ¿Aquí no hay nada? Atravesar la escalera, ¿no? Ay, qué rico, tío. Con el frío, ¿qué hace que bien entra? Tengo también la calefacción al lado, porque es que hace un frío. En serio, ¿eh? Falta algo aquí. Ah, falta un engranaje. ¿Esto qué es? ¿Un faro? ¿Qué es esto? Ah, es un molino. O un granero. No sé qué es. ¿Un granero? No sé muy bien qué es. Es un molino, sí. Vale, ya me está dando calor. Voy a meter la calefacción. Vale. Por ahí no se puede ir. ¡Epa! No te había visto. Vengo, papi. Artemisa. ¿Eso es para ser... ¿Qué? ¿Esto? No. Palo de bruja. Clase mística. Daño adicional en la penumbra. Roba alma con el impacto. ¿Más uno? Vale. Vale, fuera de penumbra hay que pegar con el palo de fuego, ¿eh? Dentro de la penumbra, con cualquiera de las otras dos. Vale. Hostia, más películas. Ya basta, ¿no? Con las películitas. ¿Por aquí no hay nada? No. ¿Qué es esto? Señor, lamento informarle de que las condiciones en la mina han empeorado. Los trabajadores son presas del nerviosismo. Las trifulcas son un fenómeno frecuente en la clase obrera, pero esto va más allá de lo que podría considerarse normal. Sin ir más lejos, la semana pasada, tres mineros murieron a causa de desavenencias y otros seis por accidentes varios. ¿Pero cuándo se te muere? A este paso, la escasez de mano de obra podría reducir nuestro rendimiento anual hasta un 15%. No he reparado en gastos para llegar al fondo del asunto que nos compete, pero de momento no he hallado indicios de agitadores sindicales o sabotaje. El señor Clarence ha sugerido que podría guardar relación con los depósitos de cristal que se han descubierto recientemente, pero yo tengo mis dudas. En mi opinión, esto sería a la baja catadura moral y a la falta de disciplina inherente a la clase trabajadora. Claro, la culpa es el trabajador. La mano dura sería la mejor forma de proceder. A tal fin, he expulsado a las mujeres solteras al camamento y he prohibido el alcohol. Como recordarás, en mi correspondencia anterior propuse contratar a más guardas armados. Te ruego que lo tengas en cuenta con urgencia. Seguro que con una veintena de hombres robustos, bien armados y dispuestos, logremos meter en vereda a los trabajadores y recuperar la productividad perdida. Atentamente, J.S. Campbell, gerente de la compañía minera de la Isla de Glory. Vale, aquí no vi algo más. Ah, la película. Las he visto todas, ¿no? Creo que las hemos visto todas, ¿verdad? Esto es la banda. ¿Esto era para la mente, puede ser? Sí. ¿Eso era un caballo? ¿Qué co... ¡Ah! Gracias, huevo. Oye, ¿qué me estás? Me he quedado sin palo. Uy, este es el bastón de bruja, que no quiero gastarlo. ¡Muérete ya, coño! Me he quedado sin... Sin fusta, tío. Aquí no hay nada. ¿Aquí hay algo? Vale. Cristales... Y esta, esta no me dejó abrirla. Bien, coño. Me encanta este objeto. Estos son tumbas, ¿no? Vale, espera un momento. ¿Me he dejado algo atrás? No, no me he dejado nada. Arpía me llama, ¿sabes? Concha de tu madre. ¿Para qué hay algo? ¿Eso es un gruñido? Eso no es nada, ¿no? Vale, eh... Mejoras. ¿Cuánto tengo? Tengo cuatro. Aumenta la capacidad del medidor de cuerpo. No. Medidor de pánico... Jengibre... Esquivar... Jogos místicos. Tío. Medidor de alma, no. Voy a darle esto. No entiendo muy bien este... Ese árbol, ¿no? Deja de correr, Sony. Eres una farsante. Deja de seguirme. Mierda. ¿Ya ha ido? Debo ir por otro lado. Y mira para otro lado y ha desaparecido. Vale, esto era la... La torre esa. ¡Ay, coño! ¡Tus muertos! ¡Wow! Tengo que pegarle con este. ¡Wow! Vaya guantazo, ¿no? Pero estos enemigos no son reales, ¿no? Que susto me ha dado el... Concho sumado. Eh... ¿Qué hay aquí? Otra nota. Querida Maud, espero que todo vaya bien por allí con los pequeños Arthur y Miley. Y también con tu marido. Cómo me alegra leer en tu última carta que había vuelto a encontrar trabajo. Después de llegar a la compañía minera de la isla de Glory, he descubierto que no hay buenas condiciones para crear un sindicato. Parece ser que todo el mundo está obsesionado con unos cristales que hay en la zona. Cada conversación acaba convirtiéndose en un sálvese quien pueda. Parecía la fiebre del oro. Los dueños han respondido con dureza y con el pretexto de mantener el orden, los capataces y sus secuaces han acabado matando a golpes a varios trabajadores y robándoles sus pertenencias. Esto es continuación de lo anterior, ¿no? Lo de que tienen que poner mano dura. Esperaba que algo así les incitase a organizarse, pero por algún motivo desconocido, aquí la gente solo piensa en sí misma y en esos malditos cristales. En este momento me planteo seriamente la idea de irme cuando levanten el toque de queda. Dales un abrazo a A y M. Ah, vale. Arthur y Miley. Tu querido hermano, Charlie. Qué rico el cafecito. Por aquí tiene que estar el engranaje que necesitamos para la torre, ¿eh? Peliculita, coño. Zancador. Puede ser el de antes, ¿eh? O el caballo, o el que tenía cara de caballo ese, o el que acabamos de matar. ¿Esto qué es? Ah, no hay nada. Aquí, ¿esto qué es? Aceites esenciales, vale. Sí hay que probarlo, ¿eh? Los aceites esenciales. Uh, qué rico esto, tío. Esto es para hacer esto. Vale, tengo dos. Por aquí no hemos ido, ¿no? No. Esto es nuevo. ¿Qué es lo que tenemos? Este es el que matamos antes, ¿no? Un pustusapo repleto de gusanos de la penumbra adultos que ponen periódicamente gran cantidad de huevos dentro de los órganos restantes del pustusapo gigante, lo que lo hace rugir de agonía. No obstante, al diseccionar solo se han descubierto huevos latentes que provocan la eclosión. No permitas que eclosionen. No permitas que eclosionen. Uh, jengibre. Qué rico. Vale, cerrada. ¿Por qué está cerrada, tío? ¿Se ha encendido sola la vela? Ah, no, es que es el juego. Vale, relájate. Tonto. Lavanda. Vale, a tope, ¿no? Cerrada, ¿por qué? ¿Y por dónde es? Ah, mira, puedo subir por aquí. Ah, vale. Sal. ¿Algo por aquí? No. ¿Vamos a tener que matar a Sony? ¿Qué pasa? Se está haciendo algo a sí mismo, ¿no? ¿Por qué has venido, Jess? Convencer, mostrar ira, mostrar preocupación. Por favor, Sony. ¿Necesitas ayuda? Yo... ¡Déjame! ¡Deja de correr, hostia! No te me acerques, Jess. Estás poseída. Has perdido el control. Ok, si tú lo dices. Todos te tienen calada, Jess. Eres un fracaso. No eres nada. ¿A que te mete una hostia? ¿Dónde estás? Hostia, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaba al juego, tío? He tenido que pausar. Se ha roto completamente, ¿no? Vale, ¿ya va bien? Va por ocho, ¿no? ¿Qué está pasando? Voy a reiniciar el juego, creo. A ver si va mejor. Vale, está ahí. ¿Por aquí he pasado ya? ¡Te lo suplico para ya! No voy a compartir contigo, Jess. Son míos. Mi gran oportunidad mía. Por aquí no había ido antes, ¿no? ¿Ahora es lo que me está dejando? Voy a dar laberinto a este sitio, ¿no? Vale, puerta. Porque hay un camino. La puerta es cerrada, seguro. Llama al ascensor. Pulsa ahí para que ya sale. Anda, coño. ¡Rafadado! Relájate. Estúpido. Vale. Mira, 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 mira. Atentos, el combo. Muerto. ¿Va a venir peña en plan asedio o qué? Fibra. Se me ha roto. Vale. ¿Te llamó al ascensor? Ah, vale. Hay que esperar a que llegue. Entiendo, ¿no? Ahora puedo simplemente... ¡Joder, cuánta gente! No, no. Aquí no hay que pelear. Hay que evitarlo, simplemente. Ahí viene. Vale. Slow. Ahí os quedáis. Mierda. Mierda, mierda, mierda. What? Ahí os quedáis. No hay nadie, mágicamente. Bien, ¿no? Vale. Es una especie de evento de guantenete, tío. Entrada del vestido es desbloqueada. Metamorfosis. Metamorfosis. El aferrador usa su bilis corrosivo en sus afiladas extremidades anteriores para cortar los tendones de su presa e incapacitarla antes de transportarla a lo más profundo de su colmena. Su bilis es capaz de disolver la roca y la realidad. Debemos capturar a uno para que nos ayude a crear el portal. Se han visto aferradores durmiendo solos en protocolmenas hechas de biomasa que solo abandonan cuando se sienten amenazados. Están en proceso de metamorfosis. Ok. Más cristales. Logro es bloqueado. Rapiñadora. MacGregor y yo creemos que los cristales están afectando mentalmente a la gente. Coincidimos en que están relacionados con el resto de sucesos extraños que han estado ocurriendo. Suena fantasioso, pero no se nos ocurre otra explicación razonable. No tengo más. Vida sí que tengo, eh. Vida y mente. Partiré. Siempre lo he hecho, pero esta vez no. Jamás. Ya falta poco. Qué feliz estoy. Va a ser una pasada. ¿Qué le pasa a este? Qué por duro, ¿no? El cristal, Hashami. ¿Eso era el bicho de antes? El que acabamos de leer. Prisma amarillo. Este colgante de cristal está tallado en apatita. Puede usarse para aumentar tu ambición y confianza. Librar la energía negativa contenida en el Prisman para dañar a los que te rodean. Ah, otro poder. Levanta un muro de pinchos en el suelo. Vale, aquí dentro la cordura se me va a la mierda, ¿no? No, no me jodas. Espera, espera. ¿Qué coño está pasando? Libra de este puto bicho. Ahora sí querés ayuda, ¿no, estúpido? ¿Qué hay? McGregor quedó atrapado en un derrumbamiento localizado. El mantenimiento cada vez era más chapucero a pesar de nuestras quejas. Podríamos haberlo sacado con una explosión rápida controlada. Teníamos la dinamita, pero alguien había robado todos los detonadores de los suministros y cuando subí nadie me daba uno. Tan solo me insultaban. Y ahora McGregor está muerto. Voy a acabar matando a alguien. ¿Puede que el demonio ese sea el McGregor? Transformado. Mecha. Una mecha larga que se puede insertar en un detonador. Eh, aquí vi un hongo. Vale, esto es joder. Lo prendo. Que sonido más feo. Mmm. La dinamita, ¿no? Hay que poner la dinamita y la mecha. Inventario lleno. ¿Qué hay aquí? Ah, esto es vida. Pues mira, me la chuto. Y para adelante. Se viene combate, ¿no? Vale, aquí si peleamos voy a pelear con el palo de bruja para probarlo. Detonador. Hay que pelear con algo, eh. ¡Ey! ¡Pumas! Quita un montón eso, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se me peta. ¿He visto algo aquí? Ah, no. Me he rayado. El ojo. Ha muerto uno. Ha muerto otro. Y otro más. Marcadita, ¿no? Marcadita. He consumido todo el palo de bruja, pero oye, Warfield. Hemos salido ilesos. Vale, chutamos un poquito de esto. Vale, pues. Esto y leche. No sé cuánto más tomen. Joder, pero déjalo que se vaya a la mierda. Persigue al zancador. No veo, eh. No veo nada. Obvio. Los ataques con el palo de bruja recuperan el alma. Ah, vale. Aquí hay una cabeza, eh. Mira. Esto recupera la magia, ¿no? Un poco. Otra vez aquí dentro. Me tengo que enfrentar al zancador ese, ¿no? No lo parece. La banda. Artemisa. ¿La Artemisa para qué era? Ah, para esto. Vale, palo de bruja. Vale, esto sí es terreno de pelea, ¿no? Y va descalza con todo su coño, eh. ¿Por ahí se puede ir? No. ¿Qué tengo atrás? Ah, nada. Ha muerto uno por ahí, eh. Vale. Muerto. Muerto los tres, eh. Logro es bloqueado. El poder es de la psique. El palo de bruja pega muchísimo. ¿Qué logro me han dado? A ver. ¿Qué es ese logro? Realiza correctamente 20 ataques mentales. Ok. Esto es para el palo de fuego. Esto es para la magia. Eh, esto es vida. Ah, estoy fuerte, eh. Aquí hay algo. Inventario lleno. Se os pida. El zancador viene a ser la reina de un nido de aferradores. Nace cuando un aferrador sufre una metamorfosis en una protocolmena. En una protocolmena, perdón. El zancador puede poner miles de huevos y crear toda una colmena alrededor. Se trata de un depredador que embosca su presa y se alimenta de ella mientras regresa al núcleo de la colmena. La esencia de mente y alma que cosecha por el camino le permite criar a los aferradores cercanos hasta convertirlos en adultos. Ay, qué rico. Palo de bruja. Otro palo. Buah, me están dando mil cosas. Se viene vos, eh. Se viene vos. Lo sabéis, ¿no? Me han dado una cantidad de recursos que no tienen sentido. Vamos. Se viene vos. Espero que vaya bien, no se la que. Yo no quería ser un fracasado. Lo siento. Por favor. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Qué te ha pasado? Detrás de ti, imbécil. Hostias, qué bestia. Vaya bicho. Vale, ¿yo qué hago? Te pongo esto ahí. Pésalo. Te meto con esto. Dios, el lagazo, tú. Te tiro de eso. Doñado. Doñado. No creo que sea muy complicado el combate, ¿no? Me meto con más de eso. Muerto. Ah, se va. ¡Suéltalo! ¡Ah, que tengo que enfrentar! ¿Qué le están haciendo? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¡Déjame! ¡Déjame! Lo he matado, ¿no? Está muerto ya. Eso quita un montón esa magia, ¿eh? No puede ser verdad. No tengo magia ya. A ver, todo irá bien. Vale. Tampoco le mientas al chaval, ¿sabes? Vale, creo que esto pega más. Uy, si me quedo sin armas, ¿qué pasa? Solo me queda esta arma, ¿eh? Sal. Ah, ya está. Herramientas de consagración. Logro desbloqueado. Gracias. Lo siento. Solo veía mi propio dolor. Pues me quedo sin armas. Me lo ha consumido todo el puto boss. Ojalá estés en paz, Sony. Vuelve el retiro. Pues supongo que ya podemos salir por aquí, ¿no? Esto es la mina. Cositas. Cositas. Más cositas. Y... Ah, esta es la puerta que estaba bloqueada de antes. Vale. Uy, esa escalera, gente. Entiendo que es por aquí, ¿no? Es que no me acuerdo. Vuelve al retiro. ¿Dónde estaba el retiro? ¿Era por allí? No sé si es por allí. Por allí. Por ahí vine, ¿no? Redirige la electricidad a la puerta. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso lo averiguaremos ya, supongo, en el próximo episodio. ¿No? Está bastante bien. Con vos y todo. Déjate un like. Chao. 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 Chao.